Pa, pa, coco, pa, coco, pa, coco, pa, coco, pa, coco, pa, coco Soy harto de repetir que las pastis te comen el coco Soy harto de repetir que las pastis... Me gusta el pollo, me viene el rollo Tocame el cogollo, el R de Ricky, la K y la I Me saco la lengua, cocorrida Me saco la lengua, cocorrida Me saco la lengua, cocorrida Me saco el pollo, me voy el pollo Que llego tarde a clase, vámonos Me saco la lengua, cocorrida Hay harto de repetir que las pastis te comen el cogo Hay harto de repetir que las pastis te comen el cogo Soy harto de repitir que las pastis Soy harto de repitir que las pastis te comen el coño Salvemos el Digemundo Yo me pido Karurumon Eh, Karurumon soy yo Pero si yo estoy clavadito a él Tú eres Metagreimon Eh, ¿yo Metagreimon? Sí, tú Metagreimon Digivoluciona, tío Tengo dispositivos que agravan, ¿qué pasa? Cállate, Cachira Soy harto de repitir que las pastis te comen el coño ¡Así, eh! ¡Así, eh! Voy harto de repitir que las pastis te evolucionan Tollar, Tollar, te comen el coban Tollar, pastis te comen el coco Tollar, Tollar, te comen el coban Tollar, pastis te comen el coco ¡Aire, machotes! Fuera, que os temo más que a un poblado ¡Eh, mamón! ¿Qué te pasa, eh? A ver, somos Jarequina y estamos aquí rezando Jarequina, Quinarrama, la cama Vale, vale, nos vemos en McDonald's, tío Vale Soy harto de repitir que las pastis te comen el coño Voy harto de repitir que las pastis te comen el coño Voy harto de repitir que las pastis te comen el coño Voy harto de repitir que las pastis te comen el coño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!